ciclo que estamos empezando de la Academia Bíblica. Este ciclo va a tener 10 el año 23 de mayo al 25 de julio en el mismo horario de 7 y 30 a 8 y 30. Vamos a empezar con una reflexión de lo que es el, lo que, quién va a ser el profesor de esta mañana. Oramos, por favor. Amado Dios, queremos dar gracias por este día, por la oportunidad que nos das de estar conectados a la distancia, pero todos juntos aquí entre hermanos para aprender más de tu palabra. Gracias por lo que tú permites hacer en cada uno de ellos, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté cubriéndonos a nosotros, a cada uno de los hermanos que están aquí y sobre todo el profesor que es el que va a transmitir hoy la clase, que pueda llegar tu enseñanza y puedas ser, Señor, siempre practicada como hermanos e hijos que somos tuyos para ser mejores en la sociedad, ser mejores líderes, ser mejores personas cada día. Te pedimos en este momento, tú bendigas esta clase, Señor, y nos acompañes. Y que bendigas el resto del día, Señor. Es un día bendecido. Un día que te dará el permitido inicio de la Academia Bíblica, que puedas bendecir a cada uno de los profesores que va a estar en toda esta jornada. Y sobre el Señor que nos ayude, tecnología, a todos los hermanos que quieran conectarse. En el nombre de Jesús, amén y amén. La mayoría de personas que están aquí han tenido la oportunidad de estar en el Zoom conectados en la clase en vivo. Habrá algunas personas que tal vez en algún momento no van a poder estar subiendo las clases grabadas a YouTube. Y ahí ustedes van a tener la oportunidad de ver. Los que vean en YouTube van a tener que contestar un cuestionario de unas dos horas, enviarme, y con eso vamos a validar la asistencia. En este momento les voy a presentar al profesor que nos va a dar la clase. La mayoría de personas le conocen. Es el pastor Abid Fonseca. Algunos no lo conocen porque estamos con personas de otros países, dicen que se han unido. De todas formas, les voy a hacer la presentación académica porque cada profesor que viene tiene una prepi pastoral muy buena. El pastor Abid Fonseca tiene sus estudios de progrado en tecnología, en tecnología de la ciencia religiosa. ¿Me están escuchando? Sí. De las ciencias religiosas. Estudió en la Universidad Cristiana Latinoamericana, en teología pastoral. También tiene una tecnología médica que la hizo en Perú. Sus estudios de posgrado también analizó en el seminario, en el Semisur, en la especialidad de Escolar y Sagrada Escritura. Él está hablando de su maestría que también tiene unos estudios en la Flaxo, donde está haciendo sus estudios de antropología. El profesor presencial del Seminario Sudamericano en las materias de Teología Sistemática, Fenomenología de la Religión, Antiguo Testamento. Entonces, damos la bienvenida al pastor Abid, que con su capacidad siempre y su conocimiento siempre nos está apoyando. Así que, esta oportunidad de la Academia Bíblica y vamos a darle el paso a él con la materia que vamos a ver hoy, la de la fe que vamos a estar tratando, el personaje de Jonás. Pastor Abid, bienvenido. Muchas gracias, Doris. Buenos días, hermanos y hermanas. Qué bueno que no han perdido la costumbre de madrugar. Nosotros, los que estamos en casa, creíamos que ya ustedes se estaban acostumbrando a despertarse más allá de las ocho, pero veo que todavía están con la costumbre de madrugar, lo cual es bueno. Entonces, vamos a comenzar en esta mañana nuestra clase sobre el libro de Jonás, o en todo caso sobre Jonás específicamente. Entiendo de que estamos escuchándonos bien. Si es que hay un problema de comunicación, entonces nos reportan a través del chat para poder arreglar cualquier situación en cuanto a las comunicaciones. Esa es la única dificultad que siempre vamos a tener con estas metodologías de trabajo. Vamos a trabajar de la siguiente manera. Yo voy a hacer una exposición de aproximadamente 20 minutos. Al cabo de esos 20 minutos voy a dar un espacio para hacer comentarios y preguntas. Luego volveré a retomar otros 20 minutos más para concluir con la segunda parte de la exposición y ustedes tendrán una vez más un espacio para hacer preguntas durante aproximadamente unos 10 minutos. De tal modo que así completemos la hora de estudio. A las 8 y 30 debemos estar culminando con esta clase. Para que puedan ustedes establecer sus preguntas, no va a ser posible abrir el micrófono porque eso generaría una especie de caos en este modo de transmisión, sino más bien vamos a hacerlo a través del chat. ¿Qué quiere decir? Que ustedes no tienen que esperar que yo termine de hablar los 20 minutos, sino que ya durante mi exposición, si tienen alguna pregunta, la van escribiendo en el chat. Para los que están utilizando por primera vez está este sistema, en la parte de abajo de sus pantallas aparece un símbolo que dice chatear. Hace clic allí y puede escribir su comentario o su pregunta en el chat que aparecerá en su pantalla. La hermana Doris, ella va a recoger las preguntas y después de los 20 minutos que tendría de exposición, entonces ella nos haría las preguntas que ustedes estarían o los comentarios que ustedes estarían articulando en el transcurso de esta clase. Ya, vamos a trabajar de esa manera. Hubiera sido interesante de repente que ustedes puedan interrumpir en el momento en el cual se presente alguna de las dudas, pero por razones de esta forma que tenemos nosotros a través de este medio tecnológico, entonces no va a ser posible, sino vamos a esperar hasta que los 20 minutos terminen para hacer las preguntas y las aclaraciones necesarias. Bueno, vamos a hablar entonces acerca de Jonás. Les confieso, les voy a confesar aquí entre nos algunas cosas que se dieron. Ustedes saben que gracias a Dios este tiempo donde tenemos que hacer mucho trabajo o teletrabajo, no necesariamente, y esa seguramente la experiencia de todos ustedes, no necesariamente ha bajado el trabajo, sino más bien se ha multiplicado. Entonces tenemos que estar ahora presentes en distintos lados, y más los que estamos dedicados a la profesión educativa, tenemos que obedecer a ciertas invitaciones o convocatorias que hay en distintos lados. Tal es así que cuando me propusieron enseñar esta clase y me dijeron que se tenía que hablar sobre un personaje bíblico, me dieron algunas alternativas y yo, y por eso asumo mi responsabilidad, yo propuse el nombre de Jonás, porque me parece que la historia de Jonás es muy interesante. Se aprobó el nombre de Jonás para poder trabajar en esta materia, y cuando ya teníamos todo programado, resulta que yo leo bien el instructivo que me habían dado, y en el instructivo aparece que el tema central de toda la academia bíblica en este periodo es héroes de la fe. Y entonces ahí yo me puse en una especie de dilema, porque Jonás ni es héroe ni es ejemplo de la fe. Entonces yo les pedí a los hermanos encargados de hacer algo para cambiar, pero ya era un poco tarde. Así que empiezo con esa salvedad. Vamos a hablar sobre héroes de la fe, pero ojo, vamos a hablar de Jonás, y lamentablemente, por errores de este profesor, que de repente con esto ya no lo van a contratar más, vamos a hablar sobre alguien que no representa plenamente al título de la academia bíblica, héroes de la fe. Sin embargo, si hay algunos actos que se presentan y que Jonás mismo, el personaje representa, que pueden servirnos para que nosotros podamos alimentar nuestra fe. ¿Qué quiero decir con esto? No solamente la historia de Jonás nos habla acerca de un personaje que de repente tuvo ciertas conductas no ejemplares, sino que en la historia vamos a rescatar algunas cosas que para nosotros puedan servirnos dentro de nuestra fe, dentro de la fe que nosotros estamos construyendo. Bueno, parto por eso entonces, ¿no? O sea, cuando terminemos la clase del día de hoy, ninguno de ustedes me reclame diciendo, pero entonces, él no era ningún héroe de la fe. Ya lo estoy anunciando desde el principio. Pero hay otras formas de descubrir la fe. ¿Qué es lo que tenemos que saber un poco de Jonás? En principio, y si ustedes tienen su Biblia a la mano, vamos a tener abierta nuestra Biblia en el libro de Jonás, porque la historia de Jonás definitivamente tiene como centro o tiene como base de exposición el texto bíblico. Y en el texto bíblico, la historia de Jonás obviamente aparece en un libro que está titulado de esa manera, Jonás. Así que abran ustedes sus Biblias en el libro de Jonás, porque vamos a hacer un repaso de la historia contada de este personaje en este libro. Si ustedes se dan cuenta, este libro es un librito, no es un librillo, es chiquito, no es un libro extenso. Y en este libro extenso también hay otra particularidad. Fíjense que Jonás no está contando su propia historia, sino más bien es que hay otro que está contando la historia de Jonás. Entonces, no se trata de la biografía que Jonás está contando de sí misma, de sí mismo, y tampoco se trata de un acontecimiento que Jonás está hablando acerca de él como personaje que a su vez escribe también su propia historia, sino más bien hay un autor que está narrando un episodio. No está narrando toda la historia de Jonás, está narrando un episodio en la historia de este personaje. Solamente, si ustedes se dan cuenta, el capítulo 2, desde el versículo 2 hasta el versículo 9, habla Jonás en primera persona. Él dirige una oración en primera persona. Después, toda la historia es una historia que más bien está contada, de acuerdo a cómo se califica, está contada en tercera persona, porque es otro autor quien está contando la historia de este personaje. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿es esta, es este relato, un relato biográfico de un personaje llamado Jonás? Bueno, la respuesta inmediata, lamentablemente, tendría que ser que no. No es un relato biográfico. ¿Por qué respondo de esa manera? Porque ustedes van a, tienen que encontrar o tienen que, seguramente ya saben de todas nuestras, de todos nuestros estudios anteriores, las historias bíblicas no nos cuentan la vida de los personajes, sino más bien las historias bíblicas o los relatos bíblicos representan la vida de Israel a través de las historias de los personajes. Voy a aclarar un poco más esto. Las historias bíblicas no pretenden nunca contarnos quién fue Moisés, quién fue Abán, quién fue Isaac, porque si quisieran hacer eso, tendrían que haber escrito mucho más, partiendo de cómo nacieron, cómo vivieron, dónde estudiaron, si estudiaron o no estudiaron, a qué se dedicaron. Las historias bíblicas son bastante cortas en cuanto a los personajes. Y en este caso, la historia de Jonás, ustedes se dan cuenta que incluso es bastante corta. ¿Qué quiere decir entonces? El texto bíblico nos está contando la biografía de los personajes en el Antiguo Testamento, no nos está contando la vida de los personajes, sino que seleccionan una parte de la vida, un relato de la vida de los personajes o de algún personaje para contar a través de esta historia la vida de Israel. Para aclarar, voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros vemos la historia de Abraham, él quiere tener un hijo, pero Dios le promete una nación. Allí nos damos cuenta entonces que la historia de Abraham no es la historia de un pobre viejito que no podía tener hijo, sino se trata de la historia de Israel que sabe que Abraham va a ser el padre de Israel. O sea, es como, por ejemplo, en el caso nuestro. Si ustedes, si nosotros queremos algo, si alguno de ustedes de repente en algún momento le pide a Jehová y le dice, Señor, dame un hijo y que Dios te responda, te voy a dar una nación. Uno dice, pues yo no quiero una nación, quiero un hijo. Entonces, ¿por qué el texto dice que Dios le promete una nación a Abraham? Porque nuevamente les digo, no está contando la historia misma de Abraham, sino está contando la historia de Israel a través de los personajes. Hago esta aclaración porque cuando hablemos de Jonás, nosotros no sabemos mucho de Jonás. No hay una biografía de Jonás. El libro no nos presenta cuándo nació, quién fue, cómo estudió, dónde hizo su ministerio, a qué se dedicaba. No nos presenta eso. Sino que la historia solamente nos cuenta un pedazo, porque en ese pedacito, en ese relato, en ese acontecimiento, no se está contando incluso la historia misma de Jonás, sino se está contando la historia de Israel a través de lo que pasó con Jonás. ¿Ya? Tengan bien en claro esto porque esta es la clave para entender el libro o este pasaje que estamos nosotros leyendo en el texto bíblico. O sea, el autor está tratando de hacer una confrontación a la vida de Israel tomando una historia que él no se sabe. Y aquí no se sabe si él recrea la historia, o sea, si él la inventa para contar algo, o si él ha escuchado una historia sobre este señor llamado Jonás y utiliza eso que ha escuchado para hacer un reclamo a la vida de Israel. ¿Ya? Entonces, en eso vamos a nosotros de repente mantenernos. Ahora, Jonás no aparece solamente en el texto que nosotros estamos leyendo. El autor, el que escribe este relato, el que escribe este relato que nosotros tenemos en nuestra Biblia después del libro de Abdias y antes del libro de Miqueas, hay un pequeño relato allí, está basado en la aparición de un profeta, que si ustedes buscan en sus Biblias, él va a aparecer el nombre de este profeta en Segunda de Reyes, el capítulo 14, el verso 25. En Segunda de Reyes 14.25 aparece, se menciona a este profeta, a este profeta llamado Jonás, hijo de Amitai, como aparece también en el verso 1. La aparición de este profeta se da aproximadamente en el siglo VIII a.C., en la época de un rey, que era el rey de Israel, de la parte norte de Israel, que se llama Jeroboam II. Entonces, aparece allí este personaje. Ahora, este personaje aparece allí, pero cuando ustedes leen en Segunda de Reyes, el capítulo 14 y el 25, ese personaje aparece de manera breve, sin ninguna alusión a Nínive. No se hace ninguna cita, ninguna mención respecto a lo que pasó con el gran pez. Este Jonás no se parece en nada a la historia que nosotros encontramos en el libro de Jonás, sino más bien es un personaje, un profeta que aparece ahí, pidiéndole al rey que sepa cómo hacer o garantizar los límites del reino de Israel. Le pide a Jeroboam y le dice, ojalá que tú puedas saber cómo señalar bien los límites territoriales de nuestro reino. En el siglo VIII, acuérdense bien de eso. Así aparece en Segunda de Reyes. El caso es que cuando estudiamos la historia escrita de Jonás, ya en el libro de Jonás, el caso es que todo nos lleva a pensar que el escrito de Jonás no es del siglo VIII, sino más bien es de un tiempo posterior. Y ahora les voy a hacer algunas menciones para que podamos reconocer esto. La historia de Jonás, el libro de Jonás, más bien fue escrito en el famoso siglo V, o sea, tres siglos después de cuando aparece por primera vez en el texto bíblico, en Segunda de Reyes, el capítulo 14-25. ¿Por qué digo el famoso siglo V? Porque si alguno de ustedes ha seguido las clases de la Academia Bíblica, recordará que ya el libro que estudiamos anteriormente, un personaje que estudiamos anteriormente, que es Job, también la poesía se instala en el siglo V, que es un siglo bastante particular en la historia de Israel. ¿Qué cosas podemos nosotros encontrar en el texto del libro de Jonás que nos permiten pensar de que realmente este texto pertenece al siglo V? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, en el capítulo 1, el verso 9, dice, y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, ¿qué más dice allí? Dios de los cielos, ¿no? Están leyendo ahí, dice, temo a Jehová, Dios de los cielos. Este término, Dios de los cielos, es un término que no va a aparecer frecuentemente en el texto bíblico, sino aparece casi exclusivamente en textos como Crónicas, Esdras y Nehemias, y en algún relato por allí en el Génesis, pero por lo general abunda en Esdras y Nehemias. ¿Por qué hago esta mención? Porque Esdras y Nehemias son textos del siglo V. Quiere decir que antes del siglo V, antes del siglo VI, el término Dios de los cielos no se utilizaba. Es un término nuevo que se utiliza después de que Israel ha estado en la cautividad de Babilonia. Entonces, como este libro utiliza el término Dios del cielo, entonces nos hace pensar de que realmente es un texto que no pertenece al siglo VIII, sino más bien al siglo V. Otra cosa, hay una palabrita, eso solamente como una especie de dato, una especie de dato que en todo caso no necesitan ustedes saberlo plenamente, pero hay una palabra que se utiliza para hablar de la embarcación donde Jonás estuvo. Si ustedes se dan cuenta, en el versículo 6 dice, Y el patrón de la nave, nave, se le acercó y le dijo, ¿Qué tienes, dormilón? Es curioso, en el español ya se traduce a nave y no se traduce a barco, porque en realidad se está utilizando una palabra hebrea, que es la palabra sefina. Esta palabra sefina, para referirse a los barcos, no se utilizaba antes del siglo V, solamente a partir del siglo V. Entonces, la palabra sefina, la palabra Dios del cielo o Dios de los cielos, o cuando ustedes se dan cuenta, en el capítulo 2, el verso 7 dice, E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey. Esto también, mandato del rey, es muy común en estas inemías, cuando hablan ellos de que por mandato del rey, fui a reconstruir la ciudad, por mandato del rey, traje la ley. Entonces, Esdras y Nemeas pertenecen también a este famoso siglo V. Todo nos hace pensar, entonces, que el escrito de Jonás es un escrito del siglo V. ¿Por qué hago esta referencia? Porque estábamos viendo que el escritor de Reyes, allá en el siglo VIII, nombró a un Jonás. Pero tres siglos después, hay un autor que está escribiendo algo sobre este señor Jonás. Ahora, la pregunta es, ¿el autor del siglo V sabe bien cómo ha vivido Jonás? No, ha pasado tres siglos desde cuando se hizo la primera mención. Entonces, lo probable es que el autor del libro de Jonás haya tomado a este personaje antiguo para contar una historia que confronte a la fe de Israel en el siglo V. Está tomando una historia, para ser un poquito así más claros. Cuando usted quiere darle un discurso, un sermón de esfuerzo a un grupo de jóvenes, usted puede tomar la historia de Abdon Calderón y traerla para dar un discurso de aliento a jóvenes para que se esfuercen. ¿Quiere decir que Abdon Calderón vive en el siglo XXI? No, era vivido en siglos anteriores, sino que usted toma su historia para hablar a los jóvenes del día de hoy. Algo así hizo el escritor de Jonás, ¿ya? Por eso digo, el escritor de Jonás no nos está contando una biografía de Jonás, sino ha tomado el nombre de Jonás para relatar un acontecimiento y que ese acontecimiento sirva para confrontar a Israel, al Israel del siglo V. Ok. ¿Cuál es el problema del siglo XXI? ¿Cuál es el problema hay en el siglo V que el escritor de Jonás nos podría o nos estaría de alguna manera hablando o confrontando? Entonces, aquí pongan así con mayúsculas. El problema del siglo V en Israel se llama nacionalismo, exclusivismo, prejuicio, regionalismo, fanatismo. Todo eso está como en un mismo eje. Cuando existe nacionalismo, uno adopta una posición exclusivista. ¿Qué significa una posición exclusivista? Cuando uno defiende su territorio y su lugar, siempre lo va a defender comparándolo con los otros. Y los otros siempre son amenazantes, mientras que lo nuestro es realmente lo que nosotros tenemos que defender. El nacionalismo, a su vez, nos lleva a ciertos prejuicios, a prejuicios que nos hacen entender de alguna manera que lo nuestro es siempre mejor. Por más que sea feo, pero es mejor. Por más que de repente no nos guste, pero es siempre así como que mejor. Nadie puede hablar, o sea, solo nosotros podemos hablar algo en contra del encebollado. Pero que un colombiano venga a decir que nuestro encebollado es feo, eso como que nos genera cierta reacción. Yo soy peruano, por eso no voy a decir que no me gusta mucho. Bueno, ya les dije que no. Pero bueno, en todo caso, siempre eso afecta a nuestras fibras. ¿Por qué? Porque estamos nosotros frente a cualquier, o frente a un prejuicio que el nacionalismo nos ha venido, nos ha traído, ¿ya? Ahora, en Israel del siglo V, existe entonces este nacionalismo, porque se está de alguna manera defendiendo algo que ha acontecido. Y ahora voy a narrarlo, voy a hablarlo, ¿ya? Y terminando esta parte, voy a abrir el espacio para las preguntas. ¿Qué pasaba en el siglo V? En el siglo V, Israel o más bien Judá, vamos a referirnos así, con ese término Judá, porque ya Israel no existió más. Acuérdense de lo siguiente. En un siglo anterior, en el siglo VI, el pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia. Se había destruido el pueblo de Israel. En el siglo V, comienzan a volver los cautivos de allá de Mesopotamia, que están allá en Mesopotamia, comienzan a regresar. Y cuando regresan, ya no pueden reconstruir todo el reino de Israel, solamente reconstituyen una minúscula provincia. A esta minúscula provincia, el imperio persa, que era el que les dominaba, les pone un nombre. El nombre de esta minúscula provincia era Yehud, que traducido a nuestro español es Judá. Esta pequeña provincia, reconstruida por los exiliados que están regresando, lo primero que hacen para que puedan, de alguna manera, reconocer su historia antigua y una identidad que ha sido quebrantada por el proceso de exilio y de cautividad, lo que hacen ellos es que construyen un templo y en el templo escriben un documento que se llama la Torah o la ley o el Pentateuco para nosotros. Entonces, esta minúscula provincia pequeña tiene un templo y a la vez tiene una ley que comienza a regir en los habitantes de esta minúscula provincia. ¿Qué es lo que hacen los escritores del Pentateuco y a la vez constructores del templo? Anótenlo, que son los sacerdotes. Los sacerdotes que son los encargados de reconstruir el templo y de escribir la Torah están haciendo esto para que puedan, de alguna manera, administrar a la población de esta pequeña provincia llamada Judá. cuando ellos despliegan las leyes que están escribiendo comienzan a buscar de alguna manera una protección de la identidad de Judá que se está reconstruyendo que ha sido afectada por la dominación de los imperios extranjeros. Acuérdense que ellos vienen de un proceso de cautividad y un proceso de exilio por parte de los reinos extranjeros. Entonces, los que están reconstruyendo Judá no es que están muy contentos con los extranjeros porque ellos ven a los extranjeros como amenaza. Los babilonios ya los han conquistado, los han llevado prisioneros, los persas los maltratan y les cobran altos impuestos y demás naciones han sido amenazantes. Por lo tanto, la reconstrucción de su identidad a través de la construcción del templo y de la publicación de la Torah tiene un fin principal y el fin principal es darles esa identidad tratando de hacerlos distintos a los demás extranjeros. En ese marco, por ejemplo, ustedes van a ver que aparece en el libro de Esdras y Nehemias y en el libro de Levítico que es fuerte, aparece, por ejemplo, la prohibición de casarse con mujeres extranjeras. ¿Por qué aparece esa prohibición? Porque ellos se sienten amenazados por el extranjero. El extranjero ha sido malo, el extranjero los ha cautivado, el extranjero les cobra demasiados impuestos. Entonces ellos buscan proteger a la población e identificarla de tal modo que ellos sepan y entiendan bien qué es lo nacional y qué es lo extranjero. Y la mejor forma para garantizar su identidad nacional es decir que ellos pertenecen a un pueblo cuyo padre es un dios llamado Yahvé o Jehová y que ese Yahvé o Jehová solo es Dios de manera exclusiva de Judá no es Dios de los demás cosa muy distinta a lo que había anteriormente ustedes recuerden por ejemplo la historia de Abraham o el mismo Isaías el mismo Isaías él cree que Yahvé es Dios de las naciones y que Israel es luz para las naciones porque Abraham era padre de Israel era padre de Tafón padre de Israel de los manitas etc o sea antes de que vayan a cautiverio ellos creían que Jehová era las naciones y que Israel no necesariamente era un pueblo muy cerrado después de la cautividad es que comienzan a promover un nacionalismo tan fuerte y una exclusividad de Yahvé tan fuerte de Jehová tan fuerte que no creen que Jehová pueda ser Dios de las naciones y no creen también de que ellos puedan incluso tener alguna relación con los extranjeros porque los extranjeros son paganos son malos ya eso es algo fuerte es un prejuicio fuerte que tienen los sacerdotes y que comienzan a exponer dentro de la población ¿qué pasaba con la población? la población había vivido años sin la presencia de los sacerdotes entonces había muchos que sí tenían familias extranjeras a ellos no les vino a bien estas leyes que los sacerdotes habían comenzado a pronunciar en los años de ausencia de los sacerdotes que habían estado en la cautividad babilónica muchos de ellos incluso habían compartido sus tierras con otros que venían de otros pueblos como por ejemplo los samaritanos cuando llegaron los sacerdotes dijeron no fuera todos los samaritanos y tuvieron que ser expulsados los samaritanos de esta pequeña provincia es por eso que ustedes se dan cuenta que más adelante aparecerá que existe una especie de rivalidad o de bronca entre los judíos de la provincia de Judá y los samaritanos eso está en Juan 4 cuando la mujer samaritana le dice a Jesús nosotros nos llevamos mal entre samaritanos y judíos ¿por qué se provocó ese odio que hay entre judíos y samaritanos? porque los sacerdotes les dijeron a los judíos de que ellos eran de manera exclusiva propiedad de Dios y que los samaritanos y los demás eran extranjeros con quienes no podían juntarse a eso se llama exclusivismo o nacionalismo que era el gran problema del siglo V me detengo aquí unos minutos para escuchar algunas preguntas o algunos comentarios si hay si no continuamos para entender bien de qué estoy hablando sobre el libro de Jonás pastor hay un comentario de Martín Naranjo que dice que tal vez no podría ser que hubo dos Jonás y otra pregunta que nos dicen que quién es el autor de este libro ok muy buenas preguntas de acuerdo a la referencia que se hace en Reyes y en el primer versículo de Jonás el personaje a quien están haciendo mención es Jonás que es hijo de Amitai Jonás Ben Amitai sería en hebreo Ben Amitai o hijo de Amitai no es solamente una designación sino es un apellido entonces aparece el nombre y el apellido en segunda de Reyes y también en el primer verso de Jonás lo cual indica que se trata del mismo personaje a quien están haciendo mención o sea el autor de Jonás está haciendo mención del personaje que apareció en segunda de Reyes el capítulo 14-25 solo que no está contando su historia sino está contando otra historia tomando a este personaje como centro haciendo el paralelismo que hice con Abdon Calderón nosotros podemos hablar y contar muchas historias de Abdon Calderón no todas ellas son las que él vivió algunos dicen lo que le pasó a él no es cierto dicen mucho pero sirve para alimentar el patriotismo porque así hacemos nosotros utilizamos a personajes icónicos y emblemáticos para contar nuevas historias pero se trata del mismo personaje quien están haciendo mención ¿quién es el autor de Jonás? no sabemos quién es el autor de Jonás él no se presenta nunca dice yo soy tal quien escribe esto no se sabe entonces por eso nos vamos a referir a él como el autor de Jonás del siglo quinto o sea es un autor del siglo quinto que escribe Jonás no hay datos claros de quién realmente fue este autor ya ya y si la prohibición del casamiento no es no se podría a ver ya dice la desobediencia de Jonás en parte fue debido al nacionalismo y la prohibición de casamiento también hizo la mezcla con la raza judía es lo que nos está para no mezclar la raza judía y la desobediencia de Jonás nos está comentando que fue parte también debido al nacionalismo que tenía ok entonces respecto a la pregunta sobre la prohibición del casamiento la prohibición del casamiento sí era para no mezclar la raza por el nacionalismo que existía porque se creía que lo pagano era impuro acuérdense ustedes bien de esto la forma que tenían los sacerdotes de controlar el nacionalismo era a través de una fórmula la fórmula de lo puro y de lo impuro entonces los sacerdotes habían establecido una cuestión binaria para que la gente entienda qué es lo que debe ser y hacer para que realmente nos salga de los marcos de ese control que ellos estaban desarrollando entonces todo lo que era puro tenía que ser aceptable y practicado lo nacional era puro lo extranjero era impuro por ende cuando alguien trataba de casarse con un extranjero o con una extranjera significaba que había una mezcla de pureza e impureza de alguna manera entonces es por eso que ellos establecieron ese marco para que puedan definir de alguna manera lo que era el judío puro no se mezclaba con lo pagano no comía cosas que eran impuras no hacía actos que eran impuros etc eso es algo que ellos utilizaron pero ahí nos están diciendo si es que cuando estuvieron en Babilonia no se mezclaron por supuesto que sí y es más los que vinieron de Babilonia los que vinieron de Babilonia eran gente que tenía incluso nombres babilónicos como Zorobabel por ejemplo el mismo Ezra o Esdras o sea varios que volvieron de Israel tenían nombres babilónicos y eran contra babilónicos y hasta persas pero acuérdense de que el nacionalismo y estos exclusivismos no se tratan de cuestiones naturales sino más bien se tratan de prejuicios naturalizados son dos cosas distintas o sea para ser un poquito más claro de repente cuando nosotros estudiamos la historia de las independencias de nuestros países la independencia de Ecuador la independencia de Perú cuando nosotros estudiamos eso quienes consiguieron la independencia del Ecuador y del Perú los criollos y los criollos eran contra españoles pero ellos tenían un prejuicio el prejuicio era que habían nacido aquí o que habían estado aquí en estas tierras a pesar de que toda su heresía era española y se creían ellos americanos y querían reclamar estas tierras para poseerlas ok solamente hago eso esa mención para decirles que el nacionalismo no se trata de una cuestión natural por ejemplo nosotros podemos decir que existe nacionalismo aquí en el Ecuador sí y existe también un nacionalismo que se llama que es ese regionalismo propio que hace una distinción entre lo serrano y lo costeño pero es cierto que también ningún serrano puede decir que es 100% serrano sino más bien que es realmente un prejuicio que lo hemos ido asimilando entonces de eso se trataba ellos vinieron con un prejuicio asimilado de defender lo que creían que era suyo a pesar de que habían tenido también sus propias mezclas y ese prejuicio se normó y se naturalizó ok voy a dejar ahí las las respuestas por ahora para pasar a la siguiente parte porque ya se nos queda escasamente unos 18 minutos ya para entender bien lo que estamos diciendo si nos alcanza el tiempo respondemos las siguientes preguntas la pregunta que nos hicieron respecto a la desobediencia de Jonás como debido al nacionalismo es justamente la segunda parte de mi exposición en la segunda parte de mi exposición es lo que quiero justamente aclarar de qué se trata la historia la historia de Jonás entonces es una historia que golpea al nacionalismo judío golpea fuertemente de qué manera golpea al nacionalismo judío de la siguiente manera los buenos los que se convierten y por quienes tiene favor Dios es por los extranjeros el desobediente el rebelde el que no entiende bien lo que Dios quiere es Jonás y quién es Jonás si ustedes se fijan en el versículo 9 dice yo soy hebreo o sea él se presenta como un representante de los judíos porque él tiene la cultura hebrea que es esa cultura hebrea que es la que se había asimilado como propia y se buscaba defender dentro del espacio de los judíos entonces él representa a los judíos y no solamente a los judíos sino a los que conocen y adoran a Yahvé versículo 9 dice del capítulo 1 soy hebreo y temo a Jehová Dios que puede traducirse también y adoro a Jehová Dios yo yo soy el que adoro a Jehová ustedes los extranjeros ustedes los paganos no conocen ni adoran a Jehová Dios entonces Jonás representa a esa fe nacionalista exclusivista a esa fe prejuiciosa ya anótenlo bien Jonás representa a la fe prejuiciada que está llena de prejuicios mientras que los otros personajes como por ejemplo los paganos que están en el barco porque en el barco hay una serie de paganos y los ninivitas que son los habitantes de Nínive representan más bien a los que no conocen a Yahvé pero que al final es como que aman más a Yahvé respetan más a Jehová entienden más el designio de Jehová que el propio Jonás y al final Jehová a quien es que atiende la oración de quien atiende atiende la oración de los paganos en el capítulo uno y los salva y de los ninivitas extranjeros en el capítulo tres y cuatro o sea Jehová atiende a los paganos aquí en Jehová no escucha a Jonás ahora no es que Jehová lo castiga a Jonás fuertemente más bien le ayuda y tiene misericordia los posicionamientos que presenta Jonás porque lo que presenta Jonás este un momento pastor puede desbloquear su micrófono porque se bloquearon de todos que no estaban conectados ya entonces lo que les decía es que en esta historia entonces aparece Jonás como el judío que conoce a Yahvé pero lamentablemente como el que no recibe todo el favor de Yahvé y el que a pesar de conocer a Yahvé no es que hace lo que Yahvé anhela y lo que Jehová desea Yahvé o Jehová es lo mismo ¿no? entonces ¿quiénes son los que obedecen y se arrepienten? ¿quiénes son los que están allí en una actitud más obediente? son los paganos del capítulo 1 que están en el barco y los ninivitas en el capítulo 3 esto ya es un golpe fuerte al nacionalismo ¿por qué es un golpe fuerte al nacionalismo? porque el escritor de Jonás no pudo encontrar una población más terrible que la de Nínive Nínive era el símbolo no solamente de lo extranjero sino de lo extranjero malo de lo extranjero impío Nínive era una ciudad que había matado a muchos israelitas eso lo pueden ver ustedes en el primer libro de Reyes la amenaza constante de los israelitas eran los asirios cuya ciudad capital era Nínive y en Nínive se había matado a muchos Nínive era conocida por un paganismo fuerte por una una forma de vida que no se acondicionaba para nada a la perfección o a la pureza que hablaban de alguna manera los sacerdotes del siglo V entonces es curioso que el escritor haga algo así como tomar una especie de Sodoma y Gomorra de su tiempo solamente que en esta ocasión no dice que Jehová la destruyó sino que más bien la perdonó o sea es como que para nosotros nos digan que el Señor nuestro Dios viene y tiene un favor especial sobre Las Vegas cuando nosotros entendemos que Las Vegas es como la ciudad de la perdición es el símbolo de la maldad de lo pagano de alguna manera entonces no pudo haber tomado otra ciudad más fea toma Nínive para contar su historia y para decir que Dios al final no destruye Nínive es por eso que el enojo de Jonás al final es me has venido aquí a decir a esta ciudad que se tiene que destruir y se tiene que destruir porque se trata de Nínive pero no la destruyes ¿por qué no la destruyes? tendrías que destruirla y es cuando ahí que lo va le da una lección de vida a Jonás cuando en todo caso hace aparecer esa planta esa calabacera está traducida en la Reina Valera un ricino una higuerilla de alguna manera que se levanta le da sombra durante un rato pero después esa higuerilla se muere y Jonás se enoja y le dice mátame algo así a Jehová le dice mátame quiero la muerte entonces ahí cuando Jehová le dice a Jonás en el último versículo le dice algo así como tanto te enojas por una higuerilla por una calabacera que ni siquiera tú la hiciste pero que cuando se murió te has enojado hasta la muerte entonces algo así le dice y que yo que yo sí soy el creador de Nínive ¿cómo voy a querer que Nínive se muera? ¿cómo voy a querer que esa ciudad se muera? ¿ok? entonces la historia de Jonás representa una confrontación a esta fe nacionalista de tal modo que los paganos y los ninivitas como vuelvo a decir son los que gozan del beneficio de Jehová y son los que buscan el perdón de Jehová y más bien quien aparece como un personaje desobediente y un personaje malhumorado el único personaje en el libro de Jonás que nunca está feliz es Jonás los demás sí los paganos están felices porque al final se liberan de la tempestad los ninivitas terminan felices porque al final Dios no los destruye ellos hacen una convocatoria ayunan aceptan a Yahvé el pez grande el pez grande que lo tragó luego lo vomitó y se fue feliz nadando Jehová Jehová nunca está molesto Jehová más bien es un Dios amoroso es un Dios misericordioso y lleno de piedad que se manifiesta a través de la obra que estamos nosotros leyendo quien es el único allí pesado insufrible renegón es Jonás por eso digo que Jonás no es ningún héroe en este texto y también no es que tiene una fe muy maravillosa hay muchas cosas más que tendríamos que citar solamente termino con algunas siguientes cosas el libro de Jonás está dividido en dos secciones la primera sección es la del capítulo uno y la segunda sección es el capítulo tres en adelante el capítulo dos es como una bisagra dentro de este libro tanto en el capítulo uno como el capítulo dos se presenta como el capítulo tres se presenta una narrativa casi similar Dios da un mandato en el capítulo uno Dios da un mandato ve a Nínive también en el capítulo tres da un mandato ve a Nínive y es curioso porque la insistencia de Dios es por Nínive por la ciudad pagana y por la ciudad extranjera quien ama a Dios en el capítulo uno Jonás no va a Nínive sino se va a Tarsis Tarsis es un sitio que no se sabe dónde queda pero es probable que esté muy lejos y Jehová al final aparece cuando en medio de la huida de Jonás hay una tempestad Jehová aparece para escuchar la oración de los paganos y liberarlos y liberarlos de tal modo que quien queda enjuiciado y quien queda en ridículo es Jonás en el capítulo tres en adelante Jehová también aparece y da un anuncio y el anuncio es por otros paganos los que están en Nínive al final los de Nínive se arrepienten y el que sale mal parado es Jonás porque termina renegando entonces la historia del capítulo uno con la historia del capítulo tres y cuatro son similares guardan la misma estructura voz de Dios obediencia desobediencia de Jonás favor por los paganos y puesta en ridículo de Jonás porque Jonás al final queda en ridículo tirado al mar y tragado por un pez grande o al final reclamándole a Dios y sin tener ningún tipo de razón y Dios ahí le pone en ridículo al final es curioso porque esta historia no termina con ningún arrepentimiento de Jonás sino más bien termina con una pregunta de Jehová que es una pregunta que interpela dice el verso 11 y leamos dice y no tendré yo piedad de Nínive aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y entre su mano izquierda y muchos animales o sea y yo no voy a tener compasión de los paganos solamente porque tú quieres que yo no tenga compasión de ellos nunca dice que Jonás le dijo sí perdóname Jehová no Jonás nunca respondió esta pregunta ¿por qué? porque el escritor como vuelvo a decir no estaba contándonos la historia de Jonás le estaba confrontando al pueblo de Israel con ese prejuicio en el cual ellos habían instalado su fe entonces esta interpelación y este cuestionamiento es un cuestionamiento que queda abierto para que todo aquel que lea este texto también sea interpelado de esa manera y termino con esto este texto queda abierto ¿por qué? porque también nos interpelan nosotros ¿saben por qué? porque a veces nosotros construimos una fe exclusivista una fe nacionalista y una fe prejuiciada de tal modo que por ejemplo para nosotros Dios se manifiesta y nos habla claramente en el templo pero no nos puede hablar a través del pandillero que Jehová no nos puede hablar a través de el emigrante asqueroso que hace fiestas todas las noches en la esquina y que realmente tiene un mal vivir no allí no puede hablarnos Jehová Dios puede hablarnos solamente en la forma como nosotros hemos entendido que Jehová debe hablarnos y si hay algo que Jehová no debe hacer es tener favor por aquellos que no han aceptado su o esa forma que nosotros hemos imaginado de que la fe es tal es así que de repente el día de hoy por ejemplo muchos están diciendo que Jehová está enojado con el mundo porque los paganos no nosotros porque nosotros somos santos los paganos no han no han aceptado a Jehová y Jehová está castigando la tierra aquí el texto nos dice yo Jehová castigo yo no castigo yo no voy a castigar a nadie y menos a aquellos a quien tú quieres que castigues a quien yo castigue o sea nos da una lección realmente también a nosotros para entender eso ¿cuál es el ejemplo de fe que aparece en esta historia de Jonás? no tanto es el de Jonás sino más bien el del autor de Jonás que está reclamando por esa fe prejuiciada y también de todos aquellos que en medio de esta imposición de una fe muy prejuiciada trataron de ver a Jehová más allá de los límites en los que el nacionalismo les había encauzado con eso termino el capítulo 2 que interpreta el capítulo 2 es una oración que hace Jonás que hace Jonás una pregunta estoy viendo ahí el capítulo 2 es una oración que hace Jonás no la he tratado en este tiempo porque nos falta realmente el tiempo pero es como una especie de digo de bisagra que es como una especie de división del capítulo lo voy a dejar allí no voy a entrar en la descripción de Jonás de este capítulo 2 adelante Doris tenemos unos minutitos y entre otras preguntas rapidito que podemos contestar decían si es que ¿por qué Jehová escogió a Jonás y si él representa al pueblo hebreo? así es así es él representa al pueblo hebreo y por qué Dios o en todo caso por qué el relato nos está diciendo que Dios llama a Jonás porque Jonás es el único que conoce a Dios a Yahvé y hay otra cuestión que también sería súper interesante resaltar miren los nombres que utiliza el escritor son dos Jehová y Elohim cuando Jonás habla de Jehová él utiliza el nombre de Jehová y cuando Jehová habla con Jonás se utiliza el nombre de Jehová pero cuando los paganos reconocen a Jehová utiliza el nombre de Dios por lo general y cuando Jonás se remite habla con los paganos va a utilizar el nombre Jehová Elohim o Jehová Dios digo esto porque el autor quiere hacer notar de que el único hebreo y el único judío que conocía bien a Jehová era Jonás pero conociendo bien a Jehová y también al único que conocía bien Jehová era a Jonás porque Jonás tenía una fe a Yahvé o a Jehová pero aún así a pesar de que él decía conocerlo no lo vuelvo valga la redundancia no lo conocía plenamente en realidad algo así como pasa con Jesús y sus discípulos cuando les dice tanto tiempo estoy con ustedes y aún no me conocen eran sus discípulos entonces Jehová utiliza a Jonás porque Jonás es el que dice tener fe pero al final no es el que tenía fe porque la fe genuina fue la que demostraron los paganos porque ellos sí se entregaron a Yahvé entonces por eso es que se produce o utiliza el autor la relación entre Jehová y Jonás es por eso nos comentan que si entendemos en el contexto histórico de Jonás la tarea asignada por Dios al profeta también era sumamente dura si consideramos que todas las creencias que las personas se imponían y si es que esta es una parábola también para al pueblo de Israel es una forma de dar una parábola en la historia para ver para que el pueblo de Israel se acoja a la obediencia no era dura la tarea que le manda Dios a Jonás no era dura ahora Jonás cree que si es dura él cree que si es dura porque al final si nosotros vemos la historia los paganos nunca ofrecieron resistencia sino que más bien se entregaron inmediatamente a Jehová pero para Jonás si era dura para él ¿por qué? porque hay una cosa que nos hace a nosotros también dura la tarea evangelística por ejemplo es el prejuicio no ellos que van a escuchar ellos no me van a hacer caso ¿cómo voy a ir a predicar en una discoteca? yo voy a predicar en una discoteca y ahí todos me votan ¿cómo voy a hablar de Dios en un mercado? ¿cómo voy a hablar de Dios en las redes? o sea la tarea la volvemos nosotras nosotros volvemos la tarea dura y el texto de Jonás lo que nos está diciendo que la tarea que le impuso no era para nada dura ¿por qué? porque en todo caso la necesidad de un Dios de misericordia estaba en todos los pueblos ¿quiénes son los que de alguna manera volvemos dura la tarea? nosotros porque nosotros tenemos algo que se llama prejuicio y el prejuicio nos hace a nosotros volver dura la tarea de compartir al Dios que realmente ama ama a todos ¿no? ustedes se han dado cuenta que cuando llegamos a la iglesia más fácil hacemos amigos dentro de la iglesia y cada vez más difícil se vuelve a hacer amigos fuera de la iglesia ¿por qué? ¿porque es duro? no porque nosotros nos llenamos de prejuicios y así establecemos ciertas barreras para que nosotros en todo caso podamos expandir el mensaje de Dios ahora este texto nos habla de alguna manera sobre la obediencia que tenía que tener Judá hacia Dios sí sí de alguna manera pero no tanto lo que más bien nos está hablando es de la misericordia más que de la obediencia de la misericordia que nosotros tenemos que entender que es un fundamento en la revelación de Dios y aquí hay una diferencia tengo un par de minutitos solo hago una diferencia con esto cuando tenemos nosotros misericordia actuamos sobre la base de la realidad que nos sensibiliza cuando somos obedientes lo que hacemos es solamente obedecer normas y no sentir nada este texto no nos está hablando de que de lo que se trata es de cumplir a rajatabla una serie de normas este texto nos está hablando de cómo debemos sensibilizarnos frente a un Dios de la misericordia que también se sensibiliza frente a la necesidad de aquellos que ni siquiera están dentro de nuestra imaginación entonces por eso va un poco más allá no se trata solamente de que Israel obedezca se trata de que Israel sienta misericordia solidaridad hermandad por los demás termino haciendo un paralelo en nuestros días no se trata de darle una comida al que está hambriento solamente por obediencia si lo haces Dios te va te va a decir ¿qué estás haciendo? se trata de hacerlo por misericordia por amor si no hay amor ni hay misericordia no regales algo porque eso en todo caso también lastima la dignidad de una persona o la dignidad misma de Dios de eso es el texto de Jonás el texto de Jonás nos está hablando de una misericordia sentida de un perdón sentido no de un amor obligado no de no de una de una solidaridad obligada que no tendría mayor sentido gracias pastor un excelente estudio hay buenos comentarios sobre aplicarlos sobre la lección de la fe prejuiciosa aprendida que muchos hemos estado practicando y bueno si alguien necesita repetir o algo no quedó claro todo este estudio vamos a subir al youtube y ahí pueden repetirse pueden compartir pueden hacer comentarios tal vez ahí el pastor nos pueda ayudar también contestando algunas cosas vamos a tener en el canal exclusivo de academia bíblica en el youtube y queremos agradecerle pastor el tiempo es corto pero la mayoría de personas veo que quedó satisfecha y muy muy bueno el estudio para nosotros también aprender a tener esa misericordia y no ser prejuiciosos con el otro entonces cada vez vamos aprendiendo más un buen estudio para aplicarlos gracias hermanos a todos nos vemos el siguiente sábado a las siete y media de la mañana con el estudio yo les agradezco que Dios les bendiga yo soy Lucía Quispe y que Diosito les bendiga mucho me han dado una satisfacción a mi alma a mi corazón que Dios le bendiga pastor muchísimo yo soy Lucía Quispe muchas gracias a todos gracias Dios les bendiga ya gracias a todos hasta luego y nos despedimos gracias a todos entonces nos vemos que pasen bien y estemos siempre listos para hacer misericordia nos vemos